Este teléfono tiene precio de gama media Y a la vez algunas características que hace un año solo veíamos con los gama alta Procesador Snapdragon 8 generación 2 Memoria RAM de hasta 16 GB sin contar la memoria virtual Batería de 5500 mAh con carga rápida de 80W Y solo con estas 3 características ya es una de las mejores opciones disponibles por solo $499 O bien por solo $399 al cambiar por cualquier teléfono en cualquier condición Se trata del OnePlus 12 R, el hermano asequible de OnePlus que por primera vez en la historia vemos de este lado del mundo Con respecto a diseño tiene esta opción de acabado brilloso con un nuevo tono azul Y la misma configuración de entradas y botones que vemos en el OnePlus 12 Tiene un display grande y curvo de 6.78 pulgadas LTP o AMOLED a 120 Hz Además de un brillo máximo extremadamente alto de 4500 nits Con respecto a desempeño gracias a su potente Snapdragon y memoria RAM Corre sin problemas títulos exigentes como PUBG, Call of Duty y Genshin Impact Y finalmente en cámaras tiene una configuración triple con un sensor principal de 50 megapíxeles Ultra angular de 8 y macro de 2 Sin duda estas características junto con sus 3 años de actualizaciones de Android Lo convierten en una muy buena opción para quien busca algo enfocado de gaming dentro de su rango de precio Pero tu que opinas si tienes dudas o sugerencias de pruebas como siempre Dele en los comentarios